Un UGMA, un mototaxista abandonó su auto luego de atropellar a un motociclista, ayer por la noche. El accidente sucedió en la esquina de las calles 34 con 23, de la colonia Santo Domingo, al norte de la ciudad. Conductor fantasma según los hechos, el conductor fantasma no respetó el disco de alto de la calle 23. Tras chocarullo, se cree que se encontraban en estado de ebriedad. El motorista William Andrés Tzugpech, guiador de la moto Yamaha, con matrícula C7G, acabó en el suelo. Tuvo que ser auxiliado por paramédicos de la Ambulancia de la Cruz Roja Mexicana. Al parecer presentó fractura en tibia y peroné izquierdo. En vista de una mujer motociclista en el UGMA una mujer fue atropellada por una camioneta negra que no respetó el alto. El suceso ocurrió en la esquina de la calle 28 por 21, cuando Roxana Méndez, de 32 años, conducía una motoneta. ¡Suscríbete!